Pero usted es todo es malo, es todo es negro. No, no es todo es malo. Yo digo que es malo lo que es malo. Vienes hablando hace cuatro, hace tres semanas. Hace tres semanas, Marco. Hace un año venimos hablando. No, si está bien, el nivel del campeonato lo venimos hablando hace mucho tiempo y eso no voy a ser obtuso en ir contra la corriente. Pero si hace tres semanas están con la misma cantinela, que saquemos a Tapia, porque viene la solución inmediata de un técnico interino, pero ¿cómo que no? Si ustedes están diciendo, ¿hasta cuándo se espera Tapia? Mi análisis es el interinato de una buena solución. Si tienen los mismos jugadores, ¿qué vas a hacer con los jugadores? ¿Pero cómo va a olvidarse haciendo tu discurso todo este rato? Olvídate de Tapia. Esta cuestión no es contra Tapia. Es una cuestión de lógica futbolística. Un técnico que hace nueve partidos... Pero ¿qué lógica, Marco? ¿Qué lógica te va a dar que un interino va a venir a hacer levantar esto? ¿Qué lógica? Un técnico que lleva diez partidos sin ganar. ¿Qué te hace pensar que en el partido once y doce se le va a encender la lamparita? ¿Qué te hace pensar que un técnico interino lo va a hacer? ¿Qué te hace pensar? Ese es el cambio que requiere. ¿Por qué lo que requiere? Es que no. Pero la tendencia que está ahora no está resultando. Y arriesga quedar fuera de la Copa Sudamericana incluso. Juega con Huachipato. Ese es el partido que me faltaba. Se juega en el paso directo. En el cap. Y en el cap. Ya. ¿A quién le fue bien? ¿Le fue bien a Wander, cambió el entrenador? Pero son procesos, por Manuel. Nos estamos hablando de cinco partidos, de tres partidos. Pero cambiaste un técnico. Y o a Zay. Pero trajiste un técnico de fuera. Trajiste un técnico de fuera. No un interino. Eso es lo que le estoy diciendo. O sea, ¿cómo va a ser tan difícil entender lo que digo? El fantasma del interino. Lo que pasa es que yo no te encuentro que tiene lógica futbolística. Pero, chico, obviamente no tiene lógica. Si usted traer a Hugo González, que no tiene ninguna experiencia, por ejemplo. ¿Qué diferencia va a tener con Héctor Tapia? Tengo un ejemplo medio raro. Un equipo que busca un interino. Real Madrid. ¿Lo conocen? ¿Cuántos partidos? Van siete, ocho fechas de la liga. O sea, el ejemplo que estás poniendo. Dos partidos y pusieron un interino. Raro igual. Raro, raro. Real Madrid, equipo. El equipo experto. Está bien. Queda una idea. El tema es si esta pregunta, y Rodrigo mantendrá su opinión, en dos fechas más. Y queda fuera de la sudamericana. Bueno, ahí hay alguien que irá. ¿Y por qué no se hagan a Tapia antes?